49 años, Verónica García Méndez, en Tláhuac. Tengo una nieta de un año nueve meses, que tuvo problemas de piojos. Ya se los quitamos, pero le quedaron liendres. ¿Qué podemos hacer? Ya le pusimos ese champú comercial, especial para esto. Pero nada. Nos recomendaron vinagre de manzana, y tampoco los mata. Se contagió en la guardería, pero como aquí en casa tenemos otra niña de un año dos meses, y otra de siete años, tenemos miedo que vaya a contagiarlas, y a todas nosotras, ya que a su mamá sí la contagió. ¿Podrían ayudarnos? No hay más que limpieza total, absoluta. Ahora, hay unos peines escardadores que ya, yo creo que va a ser difícil encontrarlos, ¿no? No, en los mercados. Son peines que arrastran no solo al piojo, sino al aliendre. Y hay que expulgarlas y dejarle su pelo cortito. Y seguir utilizando el champú apropiado, medicamentoso para él. Pero es cosa de limpieza, de cuidado, no de olvido, que muchas veces dicen que los hijos que se quedan huérfanos, se empiojan de pura nostalgia. Sí, es a mí sí. Fíjate que es muy bueno ponerles mayonesa, porque el champú se puede poner ciertas veces, pero puede ser agresivo con el cuero cabelludo. Irritante. Irritante. Entonces, la mayonesa se las pueden poner con una bolsita de plástico que les dure un rato, que será 15 o 20 minutos, y después se retira y se usa el peine. Y así se desprenden muy fácil aliendres. Entonces, perdón, porque ha habido como plagas en las primarias de piojos. ¿Cuál es su nombre, por favor? Y dentro de esos productos preventivos, bueno, del champú que es para evitar los piojos, hay un spray que se les pone, de la misma marca, que se les pone a los niños y a toda la familia cuando alguien está empiojado. Para que no se transmita. Pero hay personas muy sensibles a ese tipo de sustancias, porque son como lo que se usa para las plagas. Pues sí, es insecticida. Sí. Pero aquí se ve que no han tenido un tratamiento integral. Le llaman. Ya contagió a la mamá, pues sí. Tiene que lavar almohadas, tiene que lavar sillones, tiene que lavar todo lo que compartan. Entonces, gorras, cepillos, todo, todo. Y todo se tiene que someter porque se contagia. Se contagia muy fácilmente. Muerte a las chinches. Muerte a los piojos, que son plagas que si te descuidas, te invaden. Sí. Nos están dando diversas recetas para el empiojamiento, pero repetimos, hay algunos sistemas que son muy agresivos, mucho muy agresivos. Hay hasta pastillas ingeridas. Pero hay que recordar que todo eso tiene o puede tener la capacidad de causar una alteración. Sí, son químicos. Sí. Tóxicas, sustancias tóxicas, reactivas. El peine y el expulgar y tener la cabecita limpia es lo único que puede mantener a lo largo del tiempo sin cejar. Así los quitaban antes. Ponían... ¿A ti así te hacían? Fíjate que a mí nunca me pasó, pero en la casa sí pasó. A mí sí, claro que sí. Sí. A mi hermana, con el cabello hasta abajo de la cintura y donde se va empiojando. Y mi mamá se sentaba con una toalla y a darle con el peine y a darle con el peine y así se acababa. Y como dice Héctor, lavar y todos los días cepillar y revisar la cabeza. Mucha limpieza, mucho cuidado, mucha atención y ya. Sí, una labor preventiva para el resto de la familia. Ustedes mencionaron cepillos, penes. ¿Qué lavar? Tiren todo eso. Y el baño diario es una bebita muy pequeña. Sí, están recomendándonos otras sustancias como alcohol, petróleo. No, no, no. Tengan mucho cuidado. Esto puede ocasionar una tragedia mucho mayor. Sí. Señora Guadalupe Flores Mancilla, de 65 años, Magdalena Contreras. Fui enfermera y el tratamiento sencillo y que no cuesta casi nada es empapar o mojar el cabello de la persona con pediculosis, con ácido acético, o sea, con vinagre de casa. Se tapa el cabello de casa. Se tapa el cabello con un paño o toalla delgada durante dos horas aproximadamente. Y verán cómo sí se termina con bichos y liendres. Después de eso, se baña al enfermo. A ver, entonces repetimos la fórmula y el sistema para aplicarla. Empapar o mojar el cabello de la persona con ácido acético, o sea, con vinagre de casa. Se tapa el cabello con un paño o toalla delgada durante dos horas aproximadamente. Después de eso, se baña al enfermo. Gracias.